RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. 24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuny. Milei es una fantasmagoría de nuestra época. Es la emanación incomprensible e incierta de un nombre y una profecía para un mundo desvalido, enojado y confundido. Mi ley es la señal más extraordinaria de nuestra propia turbación. Es la evidencia del retorno al Antiguo Testamento. Y es que nuestros días nos dicen que debemos dejar de hablar del amor y la igualdad, que es necesario volver al temor y al poder. No hay cruz y perdón. Solo está Job recibiendo los castigos. No estamos ante la piedad de Miguel Ángel, sino ante el Moisés, o tampoco. Estamos ante la motosierra, en el nombre del Dios más alto que conoce nuestra época, el dinero. Y así es como transitamos en un mundo que se asfixia. Vuelve la guerra del fuego. Vuelve la guerra del agua. He aquí las plagas. He aquí un Mesías que alaba a los mercaderes en el templo. ¿Qué es todo eso? Es la escuela austríaca. Es una canción desesperada. Es el rock monetarista. Es la fuerza del anarquismo y las derechas unidas en la gloria y en la muerte. Mi ley lo dice de manera apocalíptica. Soy el destructor de mundos. O sea, Alberto Mayor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Que para entender a mi ley hay que leer el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento está pasado de moda en estos tiempos. El Nuevo Testamento, recordemos a los oyentes agnósticos, es el que habla de amor, comprensión y misericordia. Igualdad entre los seres humanos. Y el viejo es el que habla de guerras, ojo por ojo, diente por diente, ley de Talión. Y castigos de la divinidad. Y bueno, y profetas, muchos profetas que vienen a decir que lo que va a pasar es muy bueno, pero que antes de lo bueno viene una catástrofe. Y que hay que pasar por la catástrofe. Y mi ley se dedica a eso. Para ser redimidos y esperar lo bueno. Exactamente. Entonces, ese momento mesiánico, que es lo de Javier Milei, es evidentemente mesiánico, que tiene que ver, ojo con esto, porque escuchaba la discusión del proceso, tiene que ver con un proceso mundial. En el fondo, esta energía disruptiva que representa Milei en Argentina, es la forma en que Argentina procesa esa disrupción mundial. Nosotros tenemos, después de la crisis del 2008, dos procesos de grandes protestas mundiales, 2011 y 2019. En ambos procesos España es uno de los países principales. Con motivos distintos. ¿Pero por qué con motivos distintos? Porque da lo mismo el motivo. Le quiero decir a la gente de Cataluña que son un síntoma. No son la enfermedad. Ni para bien, ni para mal. Ni para que se sientan en el centro del universo, ni para que se sientan que están... No, son un síntoma. Un síntoma más de un mundo que está en un momento disruptivo. Y la energía... Imaginen que el mundo está en un magma, y ese magma está muy activo. Y tiene que buscar un volcán por donde salir. Y en cada país encuentra el volcán que encuentra. En algunos lugares es un alza de precios, en otros es la corrupción, en otros violación de los derechos humanos, y en otro lugar puede ser el proceso. ¿Esa es la teoría del sociólogo mayor? Esto es lo que yo he trabajado mucho tiempo respecto al malestar social, efectivamente. Y Milley es la forma en que aparece en Argentina, y a mí me interesa fundamentalmente, porque Javier Milley no viene a hablarnos de un proceso argentino. Javier Milley tiene un interés mundial. De hecho, no se comporta como un presidente argentino. No visita las provincias, no tiene reuniones políticas. Javier Milley está pensando en el siguiente viaje. En el siguiente momento de llevar este mensaje apocalíptico al mundo. Milley es una ópera. Soy una ópera de Puccini, ha dicho, sin análisis aparente. Milley es una extravagancia, una tragedia dentro de una ópera bufa. Un trozo de mística judía para derrocar al Estado. Una voz estruendosa para un mundo confundido. Un Maradona adorando a Thatcher, es decir, un oxímoron. Un gobierno argentino pagando al Fondo Monetario Internacional. Una obra de Beckett y de Sábato y de Borges y de Fuentarrosa y de Arlt. Milley me produce fascinación, lástima, miedo, simpatía. Otra hora tuve la ocasión de experimentar un conflicto con Milley. Por entonces nos desafiamos a duelo intelectual o a gritos. Quien sabe cómo sería la naturaleza del evento, no prosperó. Él adujo que yo le debía dinero y que el pago era la condición para el debate. Yo no le pagué, pensé en mí. Él pedía dinero, pensó en él. De eso debía resultar un bien superior, mano invisible mediante. Quizá la ausencia del debate fue mejor. Él llegó a presidente. Yo fui candidato presidencial. Lo cierto es que fuimos liberales en esa ocasión. Pero creo que, en realidad, ninguno de los dos lo somos realmente. Leyendo eso, tuve la duda de que realmente... Porque el libro de Alberto Mayor es un desafío intelectual. Es una provocación intelectual en su planteamiento y, sobre todo, en su elemento discursivo. Y ante eso, ante esa provocación, dudé, sinceramente, si esa apuesta económica era ficticia solo para seguir provocando al lector. Pero creo que no. Que mi ley y usted se desafiaron de verdad. Sí, sí. Y ambos, voy a tratar de ser muy objetivo, ambos dijimos que el otro no había querido el debate realmente. Mi visión es que, sencillamente, hubo negociaciones con una cadena televisiva en Chile, con ciertos teatros, qué sé yo, y finalmente... O sea, eso iba de show. Bueno, no había otra alternativa con mi ley. Ya, bueno, pero que estaban estudiando debatir en teatros. En teatros o en un canal de televisión. Y él adujo que para que ocurriera ese hecho, yo tenía que pagarle una deuda eventual, imaginaria, pero bastante elevada, que excedía con mucho mis ahorros, que eran de 150.000 dólares, si no recuerdo mal. Él le pedía 150.000 dólares. Sí, para debatir. Para debatir. Sí. Pero él decía que se las debía a usted, y usted le debía algo a él. No, nada, que no tenía ninguna posibilidad de deberle nada. Él decía que yo le debía porque, en un encuentro, yo había dicho una ironía, que a él lo había ofendido, y entonces él decía que eso era una indemnización indispensable para el debate. O sea, que lo suyo venía de lejos. Ustedes se provocaban desde hacía tiempo. Venía de hace un tiempo, sí. Venía de hace un tiempo. ¿Cómo surgió eso? Bueno, lo que pasa es que Javier Milei... En Chile, ahí naturalmente, ha sido el país en la historia de la humanidad con un gobierno de liberalismo económico el más intenso de la historia, que durante la dictadura de Pinochet, entre el 78 y el año 88, son 10 años más o menos en que el nivel de liberalización no tiene punto de comparación en la historia. Javier Milei quiere, por supuesto, batir ese récord. Quiere tener un gobierno todavía con un Estado mucho más pequeño y con un mercado más grueso. Y entonces él encontraba mucho fundamento en Chile. Y muchos empresarios chilenos, no los más grandes, sino que medianos, les interesaba este discurso y les interesaba este liderazgo, esta capacidad que tenía Milei de sobrellevar los debates televisivos. Entonces lo empiezan a convocar a Chile para que él asista muchas veces y le daban un financiamiento. Javier Milei no es alguien que piense mucho en sus socios. Estas personas viajaron en su momento cuando él ganó la elección y se encargó ostentosamente de echarlos del hotel. O sea, siempre hace eso. Es un socio muy difícil. Yo creo que veo que hoy día hay mucha gente en las derechas del mundo interesadas e interactuadas con él. La verdad es que es un socio muy complicado. Es cosa de preguntarle a Isabel Díaz Ayuso que cuando le entregó el premio, él empezó a decir, bueno, y después pasan estas cosas que se ven comprometidos las parejas, los hermanos, los padres, en casos de corrupción. Y bueno, todos sabemos de qué estoy hablando. Dice, delante de ella. O sea, a quien lo acaba de invitar y le está dando un premio, dice esas cosas. Es una persona que es un provocador de gran tamaño y que lo único que le interesa es dar el siguiente paso y romper la siguiente barrera. Porque Milley no es un fenómeno barrial. Es un acontecimiento global. Milley no es un asunto principalmente argentino. ¿Por qué? La respuesta es parte de los objetivos de este libro. Pero comprender la magnitud del acontecimiento es muy relevante. En lo que sigue, daremos algunas pistas del argumento del libro. Entonces, asumiendo el hecho cierto y contundente del rotundo triunfo electoral de Javier Milley en diciembre de 2023, vale preguntarse. ¿Es algo que incumbe a Argentina solamente? La respuesta es no. Y vale la pena explicar por qué no es así. ¿Es algo que puede proyectarse a otros procesos políticos? Seguramente que la respuesta es sí. Y vale la pena comprender bajo qué formas el fenómeno Milley puede proyectarse en otras latitudes. Y significa ese triunfo un crecimiento importante del liberalismo. Luego de un detenido examen que se explicará en las páginas correspondientes, esto parece ser más que discutible. ¿Puede entonces crecer el fenómeno Milley sin que crezca el liberalismo? La respuesta que sugerimos al respecto es simple. Por supuesto que sí. De hecho, es altamente probable. Dicho de otra manera, Milley es el profeta. Y ha venido para anunciar al mundo que va a haber otros muchos Milléis. Sí, y él dice, su discurso es un discurso sobre el liberalismo, pero en realidad, si ustedes miran los principios fundamentales del liberalismo, es el crecimiento paulatino sin inestabilidad institucional. Estos dos últimos elementos, incluso también el primero, no son las cosas que le interesan a Milley. Él cree en un salto. Toda ideología tiene una teoría respecto al salto. El liberalismo no cree en los saltos. El socialismo tiene versiones que creen en saltos más pequeños. La socialdemocracia, acelerar algunos procesos, enfatizar el apoyo a las poblaciones, por ejemplo. Y hay versiones, las marxistas, por ejemplo, que creen en un salto más importante. La revolución como un salto mucho más importante, cuyo fundamento va a ser un tránsito hacia una sociedad sin clase. Y en el extremo opuesto está el anarquismo. El anarquismo cree en que el salto debe ser absoluto, sin pensar en ningún fundamento. Hay que destruirlo todo para que nazca de nuevo. Eso es el anarquismo. Y Milley es un anarquista. Por tanto, no puede ser liberal. Los anarquismos son tan intensos en esta perspectiva que su forma de fundamentar suele ser mesiánica. ¿Pero un anarquista puede ser capitalista? Sí, un anarquista puede ser capitalista. Pero no liberal. Pero no puede ser liberal. Con lo cual, si un anarquista no puede ser liberal, difícilmente puede ser demócrata. Y no puede ser un demócrata, evidentemente. No puede ser un demócrata porque la democracia es, ante todo, un sistema liberal. Es un sistema liberal por completo. Entonces, su visión... Pero entonces, perdón, es que por lo que estás diciendo que me parece muy interesante, lo que estás describiendo es que Milley es en sí mismo un oxímoron. Por supuesto. Es una persona que... No te rías, Ana. La cara es el espejo del alma. Es que hay un capítulo que construye, que es ese sí ficticio, que es, imaginemos que una persona, un aviador, va a pedir un empleo para pilotar el avión más grande de la flota y llega a la reunión y lo entrevistan y cuando lo entrevistan le dicen, bueno, y usted, tal cosa, qué sé yo. Y él dice, bueno, lo que pasa es que debo decirles que yo odio los aviones. Debo añadir que, además, odio a la gente que tripula los aviones, que odio a la gente que está en los aeropuertos, odio los aeropuertos y odio volar en general. Pero soy un excelente piloto, no pasa nada. Entonces, una escena que construyo es que hay uno de los personajes que dice, bueno, pero no podemos elegir a alguien que nos está diciendo que detesta todo esto y que le tiene pavor y que le gusta. Excepto que esté en la trama de aterrizar como pueda. También. Entonces, exacto. Entonces, y el resto, como si lloviera, como si no pasara nada, dicen, bueno, pero en realidad, ¿qué importan sus opiniones respecto a esto? Tiene un buen currículum, contratémoslo. Eso es un poco lo que ha pasado. Entonces, la pregunta es por qué. Y la tesis que sostenemos en el libro es que, básicamente, el significado de mi ley es irrelevante en Argentina. La razón por la cual fue electo no es por su significado, es a pesar de su significado. Nadie en Argentina puede ganar porque apoya a Margaret Thatcher. Nadie en Argentina puede ganar porque odia a Maradona. Nadie en Argentina puede ganar porque dice que el Papa es el maligno. Nadie. Eso lo dice dos meses antes de la elección, no lo dice. Nadie en Argentina puede ganar porque no va a subvencionar el transporte. Pero va y gana. Pero va y gana. ¿Por qué? Porque él no sintoniza con un significado, como estamos acostumbrados a pensar con un programa de gobierno. Él sintoniza con un momento donde los argentinos, como en muchos países del mundo dicen, rompan todo. No puede ser peor. Que llegue alguien que lo rompa. Y éste garantiza que lo va a romper. Aparece con la motosierra. En cualquier país alguien que dice, bueno, yo vengo con la motosierra. Esto no resiste un análisis. Si él hubiese contratado a los mejores asesores comunicacionales del mundo, todos le habrían dicho, esta elección está perdida. Esta estrategia de usted es una locura total. Es imposible. Incluso para Argentina, único país del mundo donde decir bárbaro es positivo. Eso es una locura. Bueno, no lo fue. Funcionó. Y él mismo lo dice. Hay dos tipos de errores, dice. El error tipo uno es hacerlo todo bien y que salga mal. Y el error tipo dos es hacerlo todo mal y que salga bien. Y yo soy un tipo dos. Dice él. Esto todo lo ha dicho él. Esto está confeso. Entonces él está convencido de que haciendo las cosas que va a hacer, que sabe que las hace mal, le va a salir bien. Exacto. Y lo que necesita Argentina es que se haga todo mal para que salga bien porque los argentinos han quedado hartos de que les hayan hecho creer que lo hacían bien pero saliera mal. Los argentinos están... Ya no saben... El tema del malestar social. Esto es un apunte que yo creo que es muy importante. La mayor parte de las veces cuando escuchamos malestar social nos imaginamos pobreza, desigualdad, cosas muy concretas. El malestar social no funciona así. El malestar social mayoritariamente ahora es cabreo. El malestar social se manifiesta en el cabreo pero detrás de eso hay un fenómeno que es cognitivo. O sea, es un fenómeno de aprendizaje. Yo aprendo una cosa terrible que es aprendo que las instituciones existen pero no sé para qué existen. Que el Estado existe pero no entiendo para qué existe. Que las autoridades existen pero no sé para qué. Cuando yo todo eso me lo cuestiono lo que falla es el sistema político. en una etapa inicial pasan cosas como lo que estábamos hablando antes yo lo escuchaba atentamente que es la judicialización de la política. Como no tenemos la forma de resolverlo en la política entonces que lo vean los jueces y los jueces llegan con unos casos que dicen ¿y cómo tipifico este delito? Porque no sé por dónde tengo entonces hay un juez que dice por acá otro que dice por allá porque no es forma de tipificar un sistema político. Porque no es su terreno. Porque no es su terreno. Pero el sistema político no es capaz de absorber el problema y resolverlo en cancha propia. Luego de esto ¿y por qué fracasa la política en eso? Básicamente porque cuando empieza ¿por qué la política convencional para entendernos no sabe encontrar la respuesta a lo que la misma política genera en la sociedad que es desafecto? Por dos razones. Una es que el proceso de globalización tuvo tres ritmos diferentes completamente distintos. Uno fue el ritmo del crecimiento del sistema financiero global otro fue el ritmo de sistemas políticos globales y el tercero fue el crecimiento de las interacciones humanas materiales globalmente. La velocidad del sistema financiero es inaudita es gigantesca y no es controlable y el poder del sistema financiero sobre el sistema político es tan grande que el sistema político está allí de prestado. Tiene que ir y mirar y firmar diciendo que hizo algo pero no tiene mucho que hacer. Entonces la política pasa a ser inútil y en esa dinámica de inutilidad es que entonces aumenta el malestar y empiezan a aparecer estas formas morbosas enfermizas de respuesta. El fenómeno Miley Alberto Mayor Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ancianos sabe que la lucha es cruel y es mucha pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina uno va arrastrándose en torácidas piensa afán de dar su amor sufrir y se descarosa hasta entender que uno se quedó sin corazón merecido de castigo que una entrega por un beso que no llega o un amor que no engañeó y ahí va el estribillo todo lo que pasa en la Argentina lo ha cantado un tango y Miley también estuvo cantado por un tango no sé si por este uno pero seguro que por uno de Gardel mayoritariamente pero me pareció que no sé por qué me vino a la cabeza leyendo su libro este tango seguramente porque tengo más o menos el recuerdo de la letra y eso de uno va arrastrándose entre espinas y en su fan de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que no se quedó sin corazón esa es la historia de la Argentina del siglo XXI la historia del siglo XXI en Argentina comienza con el corralito ese trauma significó pedir mucha protección al Estado eso lo intentó dar el kirchnerismo con un desorden de políticas públicas importante y Miley llega y dice bueno yo barro con esto saco todo y parto parto de nuevo no sabemos quién va a ser finalmente Miley no sabemos él dice que va a ser el primer gobierno anarcocapitalista de la historia efectivamente nunca ha existido un gobierno anarcocapitalista el anarcocapitalismo eran cuatro personas o sea en la historia son cuatro personas tienen una película un par de libros y ya está y ahora tienen un presidente y lo que probablemente ocurra es que simplemente sea un gobierno minarquista si fuera un presidente normal que prometió muchas cosas y luego llega y hace lo que puede va a tener un gobierno minarquista un gobierno con un Estado pequeño pero nada más pero yo creo que Miley no es de esos y va a querer cumplir con un gobierno anarcocapitalista y va a llegar a innovaciones sorprendentes probablemente me quedo con esa frase el anarcocapitalismo tiene no ha tenido no ha tenido nada en el mundo y dice usted una película un par de libros pero ahora tiene un presidente me parece una frase fantástica una película un par de libros y ahora un presidente Alberto Mayol gracias por estar en directo en 24 horas gracias por presentarnos su libro el fenómeno mi ley hay que leerlo por varias razones no sólo para saber quién es mi ley sino también por el planteamiento que el profesor Mayol hace de ese desafío intelectual no sólo en la descripción sino también en la provocación al lector porque hay momentos en los que usted en el juego que establece con el lector incluso le hace dudar de que usted no sea un super fan de mi ley es parte del juego es parte del juego he pillado el truco lo que pasa es que yo soy un convencido de que los libros tienen que tener la forma del tema entonces por ejemplo este libro tiene una escritura que combina un poco la escritura de la novela argentina con la escritura norteamericana la novela norteamericana de los años 80 era Thatcher esa escritura golpeada corta violenta que me parecía que representaba bien al personaje entonces en esa dinámica también había que acercarse además que hay una cosa que me parece enternecedora de mi ley que es terrible decirlo pero es así es que detrás de todo esto hay una historia de un niño abusado hay una historia de un niño que sufrió muchísimo y que tomó la decisión en su vida de que todos los demás también tienen que gozar de la desprotección que él gozó y es una respuesta abrumadora imaginar aquello uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias sabe que la lucha es cruel y es mucha pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina el fenómeno me leí Alberto Mayor gracias buenas noches muchas gracias son 10 minutos los que nos separan de las 11 10 en Canarias 24 horas Radio Nacional de España Josep Cuny